Siempre te amaré Quiero gritarle al mundo desde lo más profundo Que te amaré esta noche y eso yo te lo aseguro Porque tú siempre has sido el amor de mi vida Y no quiero aceptar que esta será la despedida Eres mi inspiración, yo grito que te quiero Si llegas duermo bien y si no llegas me desvego Quiero besar tus labios y acariciar tu cuerpo Navegar por los mares, luego llegar a tu cuerpo A tu cuerpo Déjame que te colme de caricias Déjame, te voy a satisfacer Quiero besar tus labios y acariciar tu cuerpo Navegar por los mares, luego llegar a tu puerto A tu puerto Déjame que te colme de caricias Yo quiero gritarle al mundo de este amor que llevo por ti tan profundo Déjame que te colme de caricias Te quiero ser el amor, llenarte de besos y pasión Déjame que te colme de caricias Tú sabes que te quiero, que cuando no estás conmigo me desespero Déjame que te colme de caricias No puedo, no puedo, no quiero, no puedo aceptarlo, no Esta será tu despedida No puede ser No lo puedo creer Yo te amaré toda la vida Yo te amaré Yo te amaré Por siempre yo te amaré Yo te amaré Toda la vida Yo te amaré Yo te amaré Por siempre yo te amaré Yo te amaré Pase lo que pase Diga lo que digan Yo te amaré Por siempre yo te amaré Y yo te voy a querer Yo te amaré Con locura y pasión Te juro que siempre te amaré Yo te amaré Por siempre yo te amaré Por siempre mujer Y adiós mira quien llegó Luisito Dale pa'lante Sopla, Eddie Tú llegaste a mi vida Yo te amaré Te volviste mi ilusión Yo te amaré Siento algo tan profundo Yo te amaré Que no tengo explicación Yo te amaré Y yo te voy a querer Yo te amaré Y yo te voy a amar Yo te amaré Te entrego mi vida entera Yo te amaré Por toda una eternidad Yo te amaré Y 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 yo te amaré